Cerca de 5.000 estudiantes chalacos que cursan el cuarto año de secundaria fueron beneficiados gracias a la actividad Reforzamiento Escolar en las áreas de Comunicación y Matemática, así como de Ciencia y Tecnología, la misma que fue clausurada por autoridades del Gobierno Regional del Callao en la Institución Educativa Nº 5098, Kumamoto, del Distrito de Mi Perú. La jornada organizada por el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao, CAFED, benefició a alumnos de 38 instituciones de la Escuela Básica Regular de Ventanilla en Mi Perú, los cuales hicieron uso de la plataforma web de reforzamiento escolar y aplicativo móvil mediante tablets que fueron otorgadas a sus respectivos colegios. Luego de la dotación que tuvimos de las tablets, ellos han recibido una capacitación que les ha permitido interactuar. Sabemos que nuestros estudiantes son nativos digitales y tenemos jóvenes muy, muy capaces, pero nosotros tenemos que alimentar este talento humano y lo vamos a lograr. Durante casi un año y a través de las aulas virtuales, los alumnos encontraron sesiones de clases interactivas a través de un sistema altamente integrado para mantenerse actualizados con los sucesos más importantes que acontecen en la región, en el país y el mundo. Le agradezco al Gobierno Regional del Callao por habernos entregado estas tabletas y ayudarnos a nosotros, más que todo a los que posiblemente no tienen esa facilidad. Entonces, nos ayuda demasiado en los cursos de matemática, comunicación y ciencia y tecnología. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.